Este mismo jueves Uber y Cabify sorprendían con la noticia de que abandonarán Barcelona tras las medidas adoptadas por la Generalitat que entrarán en vigor a partir de este mismo viernes. Una eliminación del servicio que según el ministro de Fomento podría pasar también en el resto de comunidades si no se regula. De modo que si las comunidades autónomas no quieren regular, lo único que puede pasar es que no dejarán prestar servicio a las VTC en su ámbito. Esa es la consecuencia y para eso tienen cuatro años. En cuanto a Madrid, los taxistas afrontan su undécimo día de huelga indefinida ante la falta de acuerdo con el gobierno, una situación que no extraña a Ábalos. Y lo compartimos con las comunidades autónomas en la reunión de la Conferencia Nacional del Transporte del pasado 1 de agosto. Y ya entonces se me advirtió, por parte de unas representaciones y de otras, unas que lo iban a asumir y otras que no lo iban a asumir. Así que no me extraña nada la situación que vive Madrid. Tras el rechazo por parte del gobierno regional este pasado miércoles a la propuesta realizada por el sector, las asociaciones siguen trabajando en un texto alternativo. Mientras tanto, los taxistas de la capital han recibido hoy el apoyo de un centenar de compañeros llegados desde Galicia y han desconvocado la concentración en la sede de Génova como señal de su voluntad de diálogo.